Hola mis buenos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que tú mi amigo mío me estés viendo desde tu monitor o dispositivo móvil. Nos encontramos en Acatlán, Osorio, Puebla, donde venemos a presenciar un día más de carrera ciclista, un día más donde se verá toda emoción y todo, todo quedará en la historia de Acatlán, Osorio, Puebla. Para festejar el mes patrio y de qué mejor manera que festejándolo con esta grandiosa carrera, con tres categorías disponibles, que será categoría libre, categoría veterano y categoría juvenil. Así que mis amigos, Osorio y tu servidor, te invitan a que compartas este video y nos regales un valioso like para que este proyecto siga creciendo y podamos llevarte todo, todo, toda la emoción sobre el ciclismo en la región de Mixteca. Así que mis amigos, ¡comenzamos! Y... ... ¡comenzamos! ... ¡Atrájen! ¡Atrájen! ¡Vámonos! ¡Vámonos a playa du hoop! ¡Gracias! 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 Y empezamos a ver los primeros ataques de este pelotón que se estaba manteniendo muy, muy controlada. Estamos viendo que uno de ellos ya ha empezado a dar los primeros ataques para culminar esta pendiente. ¡Gracias! 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 Dos grandes corredores como son los de Petralcingo, José Luis Operanes y Uri Sarabia han salido ya para intentar seguirse a la fuga y al parecer lo están logrando con este ataque que ha sido sorpresa para el pelotón. Viendo en estos momentos al que es Mario que ha iniciado a irse a la fuga solo... El pelotón vuelve a compactar a Mario que no permiten que se vaya han unido otra vez esfuerzas para compactar todo en un solo, solo pelotón. ¡Gracias! 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 Vemos pasar a los persiguidores, que van a buscar conectar con los 4 primeros que han pasado para ser un pelotón. ¡Echale Beto! ¡Echale Beto! ¡Echale Beto! ¡Echale Beto! ¡Echale Beto! ¡Echale Beto! Vemos en estos momentos que el joven José Luis Soperanes se ha ido por completo y en solitario donde ya empezó a abrir una gran diferencia entre el pelotón que estaba construido por los cuatro torredores que venían en punta ¡Echale Beto! 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 Echale Beto! ... se ofreció en el camino a les darnos un premio de montaña por eso se les dijo ahí y ahí está el premio de montaña que esteonguevo gabiamoini la fuga no los patrocina desconocemos ahí adentro lo que hay pero lo que sea es de buena voluntad ahí está de San Pablo neighbour Montes. Cabe mencionar que tenemos el quinto de Tamazulapa, el cuarto de Izúcar y el tercer lugar le lo lleva este joven de San Pablo del Monte. Tercer lugar, tercer lugar es de este joven Jorge Ramírez Pérez. Hacen entrega de sobre ahí está, tercer lugar de San Pablo del Monte. Segundo lugar, Fernando Hernández Hernández de Tlaxiaco. Otro de tres cachorros de Tlaxiaco. Aquí tenemos a Tlaxiaco presente en Acatlán de Osorio, haciendo las fiestas patrias grandes de Acatlán de Osorio. Y el primer lugar, para Mario Sánchez de Petla del Cinco. Y también te hacen entrega de tu premio de montaña, aquí Molinos Hernández, te hacen entrega de tu premio de montaña. A ver, a ver, a ver la foto, la foto Mario, 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 que se vea que te lleves el premio de montaña, caray. Muy buenas tardes amigos, pues así ha terminado lo que fue aquí en Acatlán de Osorio, Puebla. Un gran evento muy, muy bonito que se ha llevado aquí en este lugar. Nos encontramos con el joven Jorge, que ha participado en la categoría juvenil y se ha traído del primer lugar, que vienes desde Tlaxcala, Tlaxcala. Cuéntame conmigo, ¿qué tal te pareció este evento para ti? Pues fue un evento muy padre y sí, estuvo alto. ¿Cuál fue tu mayor esfuerzo que tuviste que dar en este hermoso lugar? Pues tratar de agarrarme primero con los elite para que me pueda despegar de los juveniles. Y bueno, ahí hice el intento, pero no se pudo. Después pues ya tuve que volver a atacarlos para volver, para poder salir otra vez. ¿Qué te llevas de esta hermosa experiencia en este lugar? Pues más que nada también esto me ayuda para darme más ánimo y para echarle más ganas y cada vez ir más adelante. ¿Algo que le quieras decir a los jóvenes de hoy en día? Pues que le echen muchas ganas, que el deporte es muy bueno. Bueno amigos, así concluye este hermoso evento que se ha llevado aquí en Acateano Sur de Puebla. Nos vemos en el siguiente video. Así que mis amigos, Oriar y tu servidor, te invitan a que veas este video. Lo compartes y nos des tu valioso like. Solamente por ustedes podemos hacer grande este proyecto. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.